Oración de la noche. Al acostarte no tendrás miedo, y acostado tendrás dulces sueños. Sean bienvenidos, queridos hermanos, al canal de Oraciones a Dios. Hagamos esta oración con fe y devoción, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Precioso y bien amado Padre, la noche va cubriendo entre penumbras mi habitación, y mientras el ruido urbano se debilita, me dispongo entre tus pies para entregarte esta oración. He llegado muy agotado porque tuve una jornada muy fuerte, pero no puedo irme a dormir sin antes poner toda mi vida en tu presencia. El día de hoy pude vivir y contemplar muchos momentos agradables, acompañados de sonrisas, grandes personas, un trabajo que me permite llevar un sustento a mi hogar, miradas de cariño y grandes amistades. Todo ello me recuerda que por más complicado y perturbado que se encuentre el mundo, aún hay luces de esperanza dispersas, pues aún estás tú. Gracias también, Rey Celestial, por los momentos que se tornaron difíciles, donde no la pasé bien y me lastimaron el corazón. Porque aunque sean difíciles de comprender, son estas situaciones las que me santificarán. Son los campos de batalla para emplear todo lo que pido. Gracias por ayudarme siempre de diferentes maneras y permitirme seguir hasta ahora contigo, sin soltarme de tu mano. Dentro de mis alegrías y quebrantos, no quiero dejar de engrandecer tu nombre, Señor Eterno, porque siempre tienes amor para quien te lo pide, paciencia para quien desespera, y consuelo para el que se hunde en la tristeza, para poder dormir con el alma y la mente en paz. Con el corazón arrepentido, vengo a suplicar tu perdón. Oh Divino Padre, perdona las imprudencias que hoy cometí, los impulsos que tuve contra algún hermano, o porque quizá omití alguna ayuda al necesitado. Piadoso Señor, gracias por la bendición que me das como familia. Cuídalos, brindándoles un descanso tranquilo, libre de preocupaciones. Sana sus enfermedades y sus corazones de las heridas que la vida les deja. Tú bien sabes lo importantes que son para mí. Renueva sus luchas, piadoso Señor, y enséñales que tú nunca dejas de lado a quienes te aman. Esa noche también, Dios de bondad, quisiera pedirte de manera especial por aquellas personas que se sienten muy abrumadas por sus problemas. Aquellas que desde hace tiempo no pueden conciliar el sueño porque tienen algún familiar enfermo o no saben cómo poder solucionar sus problemas financieros. Toma sus vidas entre tus manos, Padre amoroso, y dales la esperanza de que pronto se resolverá cada dificultad en tu poderoso y santo nombre. Mediante mis sueños, Señor, te doy todos mis anhelos y mis propósitos para que se hagan realidad conforme a tu voluntad. Tómalos unidos al amor y a la gratitud que tengo por ti. Bendito Padre, y si tú lo quieres, regálame un nuevo amanecer. Amado Dios. Amén. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Filipenses Capítulo 4 Por eso, hermanos míos, a quienes tanto quiero y echo de menos, que son mi alegría y mi corona, sigan así, firmes en el Señor, amadísimos. Ruego a Evodia y también a Sintike, que trabajen juntas en el Señor. Y a ti, Sísigo, te pido que las ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el Libro de la Vida. Estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres y tengan buen trato con todos. El Señor está cerca. No se inquieten por nada. Antes bien, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios y junten la acción de gracias a la súplica. Y la paz de Dios, que es mayor de lo que se puede imaginar, les guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, fíjense en todo lo que encuentren de verdadero, noble, justo y limpio, en todo lo que es fraternal y hermoso, en todos los valores morales que merecen alabanza. Pongan en práctica todo lo que han aprendido, recibido y oído de mí, todo lo que me han visto hacer, y el Dios de la paz estará con ustedes. Sentí mucho gozo en el Señor al ver florecer en ustedes esa preocupación por mí. En realidad, pensaban en mí, solo que les faltaba una ocasión. No digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a arreglarme con lo que tengo, sé pasar privaciones y vivir en la abundancia. Estoy entrenado para todo, y en todo momento, a estar satisfecho o hambriento, en la abundancia o en la escasez. Todo lo puedo en Aquel que me fortalece. Sin embargo, hicieron bien en compartir mis pruebas. Filipenses, ustedes saben que en los principios de la evangelización, cuando me alejé de Macedonia, ninguna iglesia me abrió una cuenta de gastos e ingresos, excepto ustedes. Durante mi permanencia en Tesalónica, me mandaron dos veces todo lo que necesitaba. No es que yo busque regalos, más me interesa que la cuenta de ustedes vaya subiendo. Por el momento tengo todo lo que necesito, y más de lo que necesito. Tengo de sobra con lo que Epafrodito me entregó de parte de ustedes, y que recibí como un sacrificio agradable a Dios, y cuyo olor sube hasta él. Mi Dios a su vez proveerá a todas sus necesidades, según su inmensa riqueza en Cristo Jesús. Gloria a Dios nuestro Padre, por los siglos de los siglos. Amén. Saluden a los hermanos como a santos en Cristo Jesús. Los saludan los hermanos que están conmigo. Los saludan todos los hermanos de aquí, especialmente los del Palacio del César. La gracia de Cristo Jesús, el Señor, sea con su Espíritu. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Digamos ahora, Él gloria y el ángel de mi guarda. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor, Hijo Único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque sólo Tú eres santo, sólo Tú, Señor, sólo Tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría con todos los santos, Jesús, José y María. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te invito a que compartas este video, dejes tu comentario, le des un me gusta, y recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube. Oraciones a Dios. ¡Suscríbete al canal!